¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los de tú terminaron enredándose ¿Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita? Por tu alma buena, por tu dulce compañía ¿Por qué me has regalado la mejor mujer del mundo? Porque a nuestras vidas les palpita un solo corazón Y este es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que este muñequito que la tengo le he quitado A mi vida le he quitado a mi vida a la luna que diga Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Pero un rayito de sol, una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media es para vivirla siempre junto a ti Loco, 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 loco por tu amor Loco, loco, loco de la madre Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco, loco simplemente sois tu loco Y tu mi amor Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de la madre Amén.